No te vayas por Dios, hijo ingrato, me decía mi viejita querida Solo vas a rodar por el mundo y eso puede acabar con mi vida Todavía en la estación me abrazaba, con su llanto mojaba mi pecho Yo tan solo en el viaje pensaba, ya no quise escuchar sus consejos Más de un año me fui de mi tierra, nadie, nadie sabía dónde andaba Lo escribí desde el día en que me fuera, ya mi madre encontré sepultada ¡Fui perdiendo el valor de mi vida! Como un día me lo dijo mi madre, hoy me vende cantina en cantina Huerfanito cual pluma en el aire Puede el hombre tener mil amores, cargas de oro y de plata molida Pero amor de una madre se tiene, solamente una vez en la vida Pido al cielo que sirva de ejemplo, esta historia que encierra el corrido Hasta el día que uno quiere ser bueno, nunca espera la muerte a un perdido A donde te hallas hermosísimo lucero A quien estás iluminándole la vida Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero Muerta de sed por los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar en donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Con una risa que me mata el pensamiento Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres el aire quemate Voy a cantar el corrido del saltador de camino Que se llamaba Porfirio, llamabanle ojo de vidrio Lo tuerto no le importaba, pues no fallaba en el tiro Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados Borlándose del gobierno, mataba a muchos soldados Nomás blanqueaban los cerros de puros encalzonados Ahí viene el ojo de vidrio, gritaba el pueblo asustado Y a las mujeres buscaba, mirando por todos lados Dejaba pueblos enteros, llenos de puros colgados Después de tantas hazañas Al ver lo que se paseaba Con su caballo tordillo, frente de la plaza de armas Lo acribillaron a tiros, sin que le pasara nada Tal vez estaba forrado, con un chalejo de malla Por bien las balas botaban, mientras él se carcajeaba Se fue tranquilo a caballo, sin nadie que le estorbara Bajaron tres campesinos, allá del cerro escondido Traían al ojo de vidrio, picado de un coralillo Venía ya muerto el bandido, sobre el caballo tordillo ¡Gracias! 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 Tengo orgullo de ser del norte, de mero San Luisito, porque de ahí el Monterrey, De los barrios el más querido, por ser el más reinero, sí señor Barrio donde nací Y es por eso que soy norteño, de esa tierra de ensueño que se llama Nuevo León Tierra linda que siempre sueño y que muy dentro llevo, sí señor Llevo en mi corazón Desde el cerro de la silla, diviso el panorama cuando empieza anochecer De mi tierra linda y sultana y que lleva por nombre, sí señor Ciudad de Monterrey En sus huertas hay naranjales, tupidas de maizales con sus espigas en flor Y en sus valles los mezquitales curbean caminos reales, sí señor Bañados por el sol En mi canto ya me despido, cantando este corrido que es de puro Monterrey Ese suelo tan bendecido de todos muy querido, sí señor Verdad de Dios que sí Desde el cerro de la silla, diviso el panorama cuando empieza anochecer De mi tierra linda y sultana y que lleva por nombre, sí señor Ciudad de Monterrey Ciudad de Monterrey Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho tu perdido amor Qué negro recuerdo me trae tu mentira Cómo cuestan lágrimas una traición Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ella sí me mata Entre más borracho estoy Quiero a Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú sepas por qué llorar No más por quererte dejé yo mi casa Me dejé padre y madre por seguirte a ti Por solo tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie se apiada de mí Quiero a Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú sepas por qué llorar Diecisiete años contados A repetirse la historia Donde murió Chuy Cadenas Mataron a Juan Medoya Cuando andaba barbechando Para sembrar su cebolla Llegaron los federales A ver qué había sucedido Gritaba Alicia Fernández Mataron a mi marido Pero si me dan refuerzo Les entrego al asesino El capitán les ordena A cinco del pelotón Acompañen la señora Y traiganme a ese matón Si les hace resistencia Mátenlos sin dilación Llegaron los federales A la hacienda El Platanal Les dice Alicia Fernández Ahí tienen al criminal Preparen muy bien sus armas No se les vaya a escapar Flores ya se habían dado cuenta Que lo venían a prender Prepara su treinta treinta Pa' poderse defender Pero Alicia le dispara Y así lo vieron caer Ya con esta me despido Ese es el fin de la historia Aquí termina el corrido De Flores y Juan Medoya Y dice Alicia Fernández Que Dios los tenga en la gloria Mira como ando mujer Por tu querer Me traes hecha un desdichado Sin fe y sin valor Y por quererte olvidar Me tiré a la borrachera Y a la perdición Y a la perdición Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Solo tu sombra fatal Sombra del mar Me sigue por donde quiera Me sigue por donde quiera Con obstinación Y por quererte olvidar Me tiré a la borrachera Me tiré a la borrachera Y a la perdición Me tiré a la borrachera Tú, sólo tú Tú, eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Tú, sólo tú Me has llevado por este camino Que negro destino Me vino a traer Voy a cantar un corrido Sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió en Tres Palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resultado Su madre se lo decía Simón, no vayas al baile Y Simón le contestó Madre, no seas tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto? De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos los saludaron Como era gente de honor Se dijeron los Martínez Cayó a la red de ese león A los primeros balazos Simón habló con violencia Adrián, dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia A los tres días de muerto Los Martínez fallecieron Decían en su novenario Decían en su novenario Eso encerraba un misterio Porque matar a un compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Mataron a Simón Blanco Era un gallito de traba Era un gallito muy fino El gobierno respetaba El con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba Simón Blanco se llamaba Año del setenta y tres El mes de marzo corriendo Mataron a Juan Cantú Los agentes del gobierno Lo apodaban el coyote A su apodo ansia o no Porque era astuto y ladrino También de mucho valor Aprendieron a Daniel Faltaban dos en la lista Los perseguían a muerte Porque eran contrabandistas Juan llegó en su camioneta Para salvar a su hermano Se enfrentó con los agentes Con su pistola y la mano Se agarraron a balazos Se agarraron a balazos Demostró que era valiente Al primero que mató Le pegó un tiro en la frente Juan muy herido de muerte Llegaba su camioneta Pero no pudo alcanzar Agarrar su metralleta Después de la balazera Después de la balazera Tanto quedaba tendido Música Pero tenía por delante Dos muertos y un mal herido Música Adiós mis hijos y hermanos Los llevo en el corazón Música Adiós mi madre y esposa Adiós China Nuevo Dios Música Adiós Salvador del Toro Música Jefe de Nuevo Laredo Música Tú nunca diste la cara Siempre me tuviste miedo Música Estos eran dos amigos Que venían de Mapiní Que por no venirse de Oquis Robaron Juan a Sevilla Música Ellos traían dos caballos Un oscuro y un jovero Música En el oscuro la ropa Y en el jovero el dinero Música También traían maquinaria Y muy buena batería Música Para desclavar los rieles Y hacer los cambios de vía Música Martín le dice a José No te pongas amarillo Música Vamos a robar el tren Que viene de Bermejillo Música Amarillo no me pongo Amarillo es mi color Música He robado trenes grandes Y máquinas de vapor Música Válgame el santo niñito Y aprendieron a José Música En la esquina del mercado Lo ataron y se les fue Música Sería por las oraciones Que su madre Que su madre le rezaba Música Tal vez por su buena suerte O más bien no le tocaba Música Sonora querida tierra consentida De dicha y placer Música Extraño tu suelo Y cifro mi anhelo Por volverte a ver Música O lindas mujeres Que encierran quereres Son hembras de amor Música Tienen negros ojos Sus labios tan rojos Que son un primor Música Música Ajeme tan rico Donde hasta el más chico Gasta su tostón Música Música Pueblito tan manso Frijol y garbanzo Que diste a un fregón Música Ciudad hermosillo Tan lindo y sencillo En donde viví Música Las noches aquellas Tan claras y bellas Que están siempre en mí Música Música Nogales frontera Por donde quisiera A mi tierra volver Música Frontera querida Yo daría mi vida Por volverte a ver Música Música Adiós mi sonora Donde el vacanora Enciende pasión Música Música Tierra idolatrada Serás venerada Serás venerada Por mi corazón Música 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 Hace un año Que yo tuve una ilusión Música Hace un año Que se cumple en este día Música Recordando Que en tus brazos Me dormía Música Y yo inocente Música Muy confiado Te entregué Mi corazón Música Música Ese tiempo Tan feliz No volverá Música Mi cariño Lo pagaste Con traiciones Música Música Me has dejado Solo crueles Decepciones Música Pero anda ingrata Como pagas Otro así Te pagará Música 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 El recuerdo De tu amor Quiero olvidar Música Me quisiera Emborrachar Emborrachar De sentimientos Te quisiera Yo borrar Del pensamiento Pero es inútil Si borracho Más y más Me de acordar Música Pero el tiempo Es justiciero Y vengador Música A pesar de Tu hermosura Placentera Música Hoy te sobran Muchos hombres Que te quieran Música Verás Música Más tarde No habrá nadie Quien se acuerde De tu amor Música 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 Máquina 501 Música La que correa por Sonora Por eso los garroteros El que no suspira Llora Música Era un domingo Señores Música Como a las tres de la tarde Estaba Jesús García Acariciando a su madre Música Dentro de pocos momentos Música Madre Tengo que partir Del tren Se escucha el silbato Se acerca a mi porvenir Música Cuando llegó a la estación Música Música Un tren Ya estaba silbando Y un carro De dinamita Ya se estaba quemando Música El fogonero le dice Música Jesús Vamos, vámonos saneando Mira que el carro de atrás Ya se nos viene quemando Música Jesús García le contesta Música Yo pienso muy diferente Yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente Música Música Le dio vuelta su vapor Música Porque era de cuesta arriba Y antes de llegar al seis Ahí terminó su vida Música Música Desde ese día inolvidable Música Tú te has ganado la cruz Tú te has ganado las palmas Eres un héroe Jesús Música 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 Muy bien yo necesito Decirte que te adoro Decirte que te quiero Con todo el corazón Música Que mucho lo que sufro Que mucho lo que lloro Que ya no puede mi alma Al grito en que te imploro Te imploro y te hablo en nombre De mi última ilusión Música De noche cuando pongo Mis sienes en la almohada Hacia otro mundo quiere Mi espíritu volver Música Camino mucho mucho Y al fin de la jornada Las sombras de mi madre La sombra de mi madre Se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves A mi alma a aparecer Música A veces pienso darte mi eterna despedida, borrarte en mis recuerdos y hundirte en mi pasión. Y si es en vano todo y el alma no te olvida, ¿qué quieres tú que yo haga? Pedazo de mi vida, ¿qué quieres tú que yo haga con este corazón? Qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre, amándonos los dos. Siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos una sola alma, los dos un solo pecho. Y en medio de nosotros, mi madre como un dios. Esa era mi esperanza, mal ya que a sus vulgores, yo ponle un hondo abismo que existe entre los dos. Adiós por la vez última, amor de mis amores, la luz de mis tinieblas, la esencia de las flores, la lira del poeta, mi juventud adiós. 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 Aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está, los potreros están sin ganado, toditito se acabó, ay, 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 ay. No habitan palomas, ni flores, ni aromas, todo se acabó, me prestarás tus ojos morena, los llevo en el alma, que miren allá. Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Los potreros están sin ganado, toditito se acabó, ay, 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 ay. La cerca de alambre, que estaba en el patio, también se cayó. Me prestarás tus ojos morena, los llevo en el alma, que miren allá. Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Por el amor a mi madre, voy a dejar la parranda. Aunque me digan cobarde, a mí no me importa nada. Mi madrecita llorando, me dice que ya no tome, la vida se está acabando, y temo que me abandone. Adiós botellas de vino, adiós mujeres alegres, adiós todos mis amigos, adiós los falsos quereres. Por el amor a mi madre, haré cualquier sacrificio. Antes de que sea muy tarde, voy a quitarme del vicio. Sé que no soy un cualquiera, y aún me vive mi madre. Si no yo ahorita anduviera, como la pluma en el aire. Adiós botellas de vino, adiós mujeres alegres, adiós todos mis amigos, adiós los falsos quereres. Adiós 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 Más feliz que yo Yo soy el hombre que te ama Chaparrita consentida Con el que vea en tu ventana Voy a jugarme la vida Para que sepas ingrata Si cambias oro por plata Me gustan las enchiladas De chile bien colorado Se me afiguran quereres Que yo he tenido a mi lado Al que le sobra partido Puedes coger buen bocado Cinco por una son cinco Más dieciséis son veintiuna Si sabes hacer las cuentas Te entregaré mi fortuna Que al fin yo tengo más besos Que patos en la laguna Soy mexicano de raza Y mi color es vainilla A todos los de tu casa Les he de poner la silla Soy riata de lechuguilla Que por las dos puntas las da Tengo los pasos contados Por desafiar al destino Yo le aposté que al quererte Que iba a ser feliz contigo Quererte fue mi pecado Tu traición fue mi castigo Siempre aposté yo en la vida Siempre fue buena mi suerte Ahora maldigo el momento Que vine yo a conocerte Nunca pensé que tus labios Me sentenciaran a muerte La vida siempre es bonita Mientras la muerte no llega Ahora me sentenciaran a muerte Ahora yo escondo mis penas Detrás de muchas botellas Si yo me muero borracho Es porque a eso me condena Tengo los pasos contados Tengo los pasos contados Voy a pagar mi delito La pena que me has causado Con nada yo me la quito Voy a morirme tomando Para sufrir más poquito Haz que suene salir a mi hermano Haz que lloren las cuerdas Sus quejas Acompaña mi canto paisano Porque voy a contarles mi pena Este pobre bohemio que miras Probador de cantina en cantina Que tomándoles cuenta su vida Y llorándoles cuenta su pena Mil amores hubo en mi camino Y el dinero pasó por mis manos Con el tiempo cambió mi destino Y al momento quedé abandonado El dinero y mujeres no hay nada No me puede el haberlos perdido Lo que sí me lastima en el alma Ter dejado a mi suelo querido En mi pueblo dejé yo a mis padres Y a mi novia que tanto adoraba A vagar yo me fui por el mundo Sin saber lo que a mí me esperaba Una tarde lluviosa de junio A mi casa feliz regresaba A mis padres los hay en la tumba Y a mi novia la encontré casada Y por eso he vivido mi vida Probador de cantina en cantina Y así pienso pasarme los años Y entre copas contarles mi vida Me emborracho porque traigo Un sentimiento Porque traigo muchas ganas de tomar Me emborracho porque así es como me siento Más dichoso sin afán en mi pena Mi cariño es como el ave Como el viento Yo no debo Más que a Dios Este existir Me emborracho Porque traigo un sentimiento Vaciladas que son parte del vivir El rasgueo de una lira Maltratada 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 La que alegra La cantina La cantina Donde estoy Maltratada 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 Maltratada